Hoy visitamos San Miguel de Ebreamo, la iglesia de la maldición templaria. Al noroeste de España y cerca de Portugal, en las rías altas gallegas, a unos 45 kilómetros de la Coruña, se encuentra Ponte de Eume, en el Golfo Ártabro, donde el río Eume, uno de los más caudalosos de Galicia, entrega sus aguas al Atlántico a través de la ría de Ares, generando fuertes subidas y bajadas de marea. La parte occidental del municipio está dominado por el monte Ebreamo, de 305 metros de altitud, última estribación de la Sierra de la Loa, que va de este a oeste, para formar, finalmente, espectaculares acantilados. En el centro de esta colina, sobre la península que separa la ría de Ares y la de Betanzos, rodeada de un frondoso bosque de eucaliptus, se alza la iglesia de San Miguel de Ebreamo, uno de los santuarios más enigmáticos relacionados con los templarios, levantados sobre un centro ceremonial druida. La primera impresión que produce en el viajero esta iglesia, por su robusto aspecto, es la de un templo hermético, cuyos sillares de granito han sido erosionados por los vientos atlánticos e intensamente colonizados por el líquen a lo largo de los tiempos. La iglesia presenta planta de cruz latina, rematada con tres ápsides, siendo el central más elevado que los laterales. Los puntos de luz son dos rosetones y media docena de ventanas. Varias de ellas en formato de saetera, lo que nos llevaría a una utilización militar de este edificio en la baja edad media. La portada principal se abre en el muro de Poniente. Es en arco de medio círculo, bajo un torno a lluvias y flanqueada por dos pares de contrafuertes. Sobre el portal y dintel, con canecillos, un estallido de piedra, un rosetón en forma de estrella de once puntas, el cual ha dado origen a algunas leyendas. Una de ellas nos narra cómo las once puntas representaban a los once caballeros templarios llegados para vigilar el santuario. Se dice que aquella noche de la llegada, observaron que el rosetón tenía doce puntas, y dentro de la iglesia, en el presbiterio, un bebé dormía placidamente. Con las primeras luces del alba, el niño y una de las puntas del rosetón desaparecieron. Aún en otros días se cuenta que es posible ver esta punta en la noche de Nochebuena. Todo esto tiene un sentido. En el contrafuerte izquierdo de la puerta principal hay grabada una inscripción. Era de 1221. Esa fecha se corresponde con el año 1187, momento fatídico para el temple, porque fue precisamente el 3 de julio de aquel año, cuando el ejército cruzado fue derrotado y humillado por Saladino, sultán de Egipto y Siria, en los cuernos de Jatín, a ocho kilómetros al oeste de Tiberiades, pereciendo más de 15.000 cruzados, muchos de ellos caballeros templarios, por una imprudencia táctica del gran maestro templario Gerard de Ridefort, máximo responsable de aquella tragedia, quien, antes de ser ejecutado en mazmorra, llegó a renegar de su fe cristiana. Reinaldo de Chatillon, caballero cruzado francés, el peor enemigo de Saladino, famoso por su crueldad con los musulmanes, cayó preso en su tienda y el mismo Saladino le cortó la cabeza con sus propias manos. Mejor suerte tuvo el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, quien, tras ser encarcelado en Damasco, fue liberado al año siguiente. El 2 de octubre de 1187, Saladino entraba en la ciudad tres veces santa de Jerusalén, ordenando de inmediato la purificación de los lugares sagrados del Islam. La cruz de oro que coronaba la cúpula de la mezquita de la roca, fue sustituida de inmediato por una media luna, para convertirse en la mezquita de Omar, y el templo de Salomón, génesis de la orden del temple, en la mezquita de Al-Apsa. También la zona de Arran, la antigua colina del templo de Jerusalén, fue purificada con agua de rosas. Mientras, en Occidente, toda la cristiandad se sobrecogía de estupor ante la tragedia, para evocar aquella catástrofe, honrar a los caballeros fallecidos en la citada batalla, y maldecir al gran maestre, los templarios en tiempo del monarca leonés Fernando II, levantaron en Breamo este santuario, una construcción que transmite frialdad y hermetismo y dolor. No es una casualidad que esta iglesia esté cargada de mensajes encriptados, símbolos y motivaciones esotéricas relacionadas con el temple, a modo de mensajes medio ocultos. Entre lo más significativo lo vemos en las piedras del Muro Norte, en el cual, a dos metros y medio del suelo, las piedras fueron labradas longitudinalmente, indicándonos unas determinadas medidas o unas proporciones estrictas. Esta línea de piedra horizontal está dividida por debajo en la proporción de 3-7-3-7, mientras que por encima, la proporción adoptada es de 6-15. A este respecto, podríamos señalar, como hipótesis numerológica de trabajo, que la cifra sagrada del XII, emblemática para los colectivos, con implicaciones más o menos secretas, tuvo una razón de peso en ese año de 1187, en la batalla antes mencionada. Tradicionalmente, la ascensión al monte se realiza siguiendo un camino que parte de la rúa de Fontenova, para una vez arriba, en completo silencio, dar nueve vueltas a este santuario, y así, ahuyentar a las brujas. Es preciso recordar que el lugar de Breamo ha sido, desde la antigüedad, centro de la brujería de las rías altagallegas. En sus contornos, a lo largo de los siglos modernos, se dieron batida ordenada por la Inquisición, siendo luego quemada en la hoguera, sin juicio previo, eran las meigas, que en realidad se trataba de curanderas. Por Puente de Hume discurre el camino de Santiago, el camino inglés. En la iglesia de Breamo se celebran romerías, el 8 de mayo y el 29 de septiembre, festividades de San Miguel Arcángel, no lejos de esta ermita, en una abandonada edificación de la cercana aldea de Ventosa, parroquia de Centroña, vemos un hermoso dintel templario. Para saber más sobre este santuario, recomendamos la lectura de mi ensayo, La mitología templaria, la obra más completa sobre la orden del temple, editada por Diversa.